Una de las situaciones más difíciles que me ha tocado laborar es una menor que transportamos de 3 años de edad la que fue impactada por un vehículo. Arrojada a más de 30 pies de distancia, una menor que cuando llegamos, estaba en estado crítico, tuvimos que manejar su vida de aire y entubar a la misma. Arrojada a más de 30 pies de distancia. Revolverá la información general del paciente y la condición. Se la presentó al control médico y éste determina si se va a ir o no a buscar al paciente. Una vez se procede a buscar al paciente, se trae al centro médico. Mi profesor en Aromet es como supervisor de personal médico de vuelo y paramédico de vuelo. Llevo laborando en la compañía 10 años. Trabajo como enfermera de vuelo en Aromet. Mi función es que estos pacientes lleguen con todos los servicios de cuidado crítico al hospital que han sido referidos. Mi función en Aromet es como director del programa y piloto. Llevo 5 años con la compañía. Llevo 5 años con la compañía 10 años. Es una mezcla de pena y dolor tener que atender este tipo de situación, pero a la misma vez es algo que nos motiva a darle la oportunidad de vida que todos merecen. Me llena de satisfacción, luego de varios años, ver cómo su materna la atrae a nuestras facilidades y nos muestra que gracias a la intervención rápida de nosotros, esa niña, hoy por hoy está con vida. Nosotros en Anomer nos toca vivir situaciones todos los días que son bien difíciles. Nosotros las dialogamos entre nosotros mismos para poder asimilar el golpe psicológico que eso nos causa a todos, tanto pilotos como personal médico, paramédicos y enfermeros. Mi nombre es José Hernández y trabajo en Anomer salvando vidas. Mi nombre es Sharon Torres, trabajo para Anomer salvando vidas. Mi nombre es Harold Rolón y trabajo en Anomer salvando vidas. Mi nombre es alguien que está hoy y despediendo, Si te pierdas la obra que hace un día de la de las escalas, te pierdas la vida colación con una enfermedad. Mi nombre es quien dice Guadalajara en Anomer salvando vidas. Con un arco de las escalas en el cilindro de las escalas. Mi nombre es Jorge Herro, se encuentre una segunda vez más llena de la visión de África. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.